Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Día gris por acá, tarde de... Bueno, no sé, miércoles, jueves, la verdad que no sé. Voy a comenzar por responder las preguntas y mientras tanto vemos si me concentro en hacer algo y si no, bueno, será solo charla de las preguntas que me hicieron, que hay un poquito de todo, pero igual quiero mostrar algunas plantas y veo si puedo trasplantar. Bueno, empiezo por María Weins-Sierch, algo así, perdón si lo respondo mal, pero tiene más consonantes que vocales. Dice, hola, Gerald, un gusto como siempre verte, me extrañó ver que a la Begoña le pones el mismo sustrato que a la Zucus. ¿Qué le contesté? Gracias por esa pregunta, porque como saben, videos sin editar, yo me olvido de hacer aclaraciones, me acuerdo después, me doy cuenta después y no puedo hacerlo porque son sin editar. Y yo le decía que a veces pienso que ustedes miran y no se dan cuenta de lo que hago. Me encantó. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando es una planta pequeña, ahora sí espero poder mostrarla bien. Miren, miren lo que es esa belleza de regalo, pero necesito que vean esa cosita chiquita que hay ahí. Ahí está la hojita que pusimos, que se separó y vamos a ver si enraiza. Miren esta belleza, lo puse en esta maceta. ¿Qué pasa con esto? Si bien yo no tengo Begoña, sé más o menos algo sobre Begoña. Esa se va a poner hermosa, re grande. Pero como es muy bebé, yo lo que hago es ponerle un sustrato, el Grow Mix Premium o Super. Bueno, el que es ideal, que tiene mucha turba de musgo, que tiene perlita, que tiene con compost. Ideal para macetas chiquitas, para plantas chiquitas. Eso va a enraizar bien y una vez que enraice bien, yo lo voy a pasar a un sustrato adecuado para ella, que sería un poquito más orgánico, ¿sí? Igual no está mal, lo que pasa es que, bueno, primero, es un sustrato caro. Yo compro una bolsa cada tanto y lo voy usando para las peques. Yo lo mostré en el Sedum Morganianum, pero bueno, es eso, más o menos. Después le voy a cambiar el sustrato. Me encantó que me hayas hecho esa pregunta, por lo que digo. Pensé, dije, nadie se va a dar cuenta. Después me di cuenta yo que no lo había aclarado. Bueno, gracias María, abrazo fuerte. Bueno, y lo que digo acá, que me cuesta leer, es porque tengo la pantalla de celu rota. Entonces, entre que agrando, se me va, bueno, no importa. Vamos con Carmen Figg. Muy bonito tu arcoiris. Allá lo puse, por ahora está ahí. Gracias, es un arcoiris. No es la bandera gay, la bandera LGBT, hay dos que yo sepa. Hay una que tiene un color menos, que es el celeste, no lo lleva. Y hay otra que lleva el color rosa, además del arcoiris. Bueno, me encantaría hacer todas. Pero bueno, por ahora lo puse ahí. De hecho, alguien me dijo que para qué era. Bueno, yo señalo para allá. A ver, ahí. Que si a mí no me gusta lo de color. Me encanta el color, simplemente que me gusta ponerlo donde yo quiero. O sea, no sé dónde. Ustedes me entienden. Muy bonito tu arcoiris, mi bella Gerald. Ojalá y me pudieras regalar una titú. Tienes muchas, pero estamos tan lejos. Ah, y yo también te veo siempre cuando me saludas jugando. Cuídate, mi bella. Abrazo fuerte, Carmen. Tienes muy buena onda. Gracias por el cariño. No va a ser solo saludos. Otra pregunta. Graciela María Victoria Nilsson. Hola, Gerald. ¿Qué pasó con el Saibo? Les cuento y vemos si puedo. Mientras respondo a otras preguntas, hacer esto. Gracias por la pregunta. Gracias por estar pendiente del Saibo. El mes que yo no estuve, que yo no pude subir a la terraza a ver el jardín, que casi no estaba prestando atención a lo que pasaba. Acá está el Saibo, que se llama, es un árbol nativo de la región. En Uruguay también. Bien, la flor nacional del Saibo, la flor nacional del país es la flor de Saibo, igual que en Argentina. Es una eritrina crista. Nosotros la llamamos Saibo. Me olvidé decirle que tiene unas... en el tallo va teniendo espinitas, no muchas. Bueno, miren esto. El tallo principal que había era este. Se secó. ¿Se acuerdan? Mucho calor, mucha humedad, mucha lluvia. Yo no estaba subiendo. Bueno, conclusión. El milagro de que él quiso seguir estando acá, se los muestro. Este es el tallo principal que yo lo tengo que cortar porque está seco, ¿sí? Está seco. Entonces, miren lo que desarrolló desde ahí abajo también. Bueno, no creo que lo vaya a trasplantar ahora, pero es la idea, porque si no me van a decir que... Voy a bajar un poquito la cámara, ahí. Lo que yo voy a hacer es cortar este tallo para que no haya energía, está seco, que no haya energía de más, que la planta no desgaste energía en algo que, bueno, por acá crezco, por acá hago la fotosíntesis o no, y que se centre en hacer crecer esto. Lo vamos a hacer ahora, porque si no ustedes me van a matar. Yo traje todo, preparé para hacerlo. Rapidito. Está lloviendo, estuvo lloviendo, así que yo lo que quiero hacer es sacarlo tal cual de acá. Se ve, sí. Y mientras hago esto con ustedes. Ahí va, esto así tal cual, no quiero hacer nada más, porque si no... Yo lo que... Todos habían decidido que lo tenía que trasplantar. Lo que yo decía era esperar a que pasara el verano, y ella igual aguantó, me encanta esa planta porque aguantó igual. Lo voy a poner, le voy a mostrar, sé dónde, es bastante más grande. Y lo quiero poner tal cual. No voy a poner nada, es un sustrato bien orgánico, tierra nueva. Yo cada tanto compro, como decía también, además del grow, compro una tierra de jardín, que sepa que es buena, y la voy mezclando. El compost que yo tengo, la composta, me da para muy poco, además de que yo la uso una vez por año, ¿sí? Cuando es temporada de hacer huerta, antes no. Y vamos a ver si puedo seguir con esto. Así que acá está, todos me dijeron que lo cambiara. Graciela, María, Victoria, Nilsson, gracias, abrazo. Mientras hago esto, vamos con otra pregunta. De Blanca Caballero. Bueno, hace, hola Gerald, qué bonito trasplante con la huerta de fondo. Yo quisiera saber cuándo se le sacan los hijos a los cactus. Besos de Capitán Sarmiento, Buenos Aires. Blanca, gracias, abracito, siempre ella está ahí. Bueno, cuando tienen un tamaño considerado, yo ahora voy a mostrar una, que podría estar sacándole los hijos. Yo no les saco más los hijos a nada, salvo que realmente esté viendo que necesitan espacio, que se empujan, que se apretujan y todo eso, ¿sí? Es decir, que todo lo que hice durante mucho tiempo, que fue reproducir plantas de todo tipo, hoy ya no lo hago, ¿sí? Hoy ya no tengo ganas, las quiero dejar ahí, que crezcan bonitas, siempre, obviamente, dándole humus de lombriz para que crezcan sanas, pero, esto lo podría enderezar un poquito, ahora me di cuenta. Ahí. Le vuelvo a poner una maceta de plantín, le llamamos nosotros, porque este ceibo no es para que yo lo tenga en maceta, acá, ¿sí? No me gusta hacer sufrir, para mí es hacer sufrir a una planta que, no sé, si yo no la he visto en maceta. Ahí está, miren, ya está, le hice con ustedes, tanto que me tiran buena onda y energía. Bueno, ¿vieron que es mutuo lo que ya les digo? Es mutuo, es decir, yo puedo llegar a motivar a alguien y ustedes me motivan a mí, así que eso ténganlo siempre presente, que es así, y por eso agradezco, agradezco que estén ahí siempre. Bueno, hablábamos de los cactus, a ver, espérenme. Yo las preguntas las leí por arriba, ¿ven esto? ¿Podría estar separando? Sí, ¿cuál es? Cualquiera, ¿sí? A mí, si este cactus, que se supone que, entre comillas, la madre es este, se le llama planta madre es esta, que florece normalmente, que los bebés que tiene arriba no la molestan, yo lo dejo. Ahora, si hay que sacar por falta de luz, porque se están etiolando, como este de por acá, bien, lo sacamos y lo ponemos en una nueva macetita. El tamaño, bueno, si podemos esperar, este tamaño, a ver si se ve, este tamaño sería el más chiquito, podemos esperar que crezca un poquito más. Es decir, que en la naturaleza, el cactus, la planta crece así, nadie va a sacarle el hijo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que sacarle los hijitos? A mí me gusta que queden así, ya les digo, yo antes lo hacía, así que Blanca, si querés pasarlos, separalos, los apoyás en tierra suavecita, livianita, drenante, y si no, en cualquier tierra, como yo digo, yo trabajaba con cualquier tierra y me iba bien, o a veces me iba mal, depende. Sé que hay mucha gente que puede llegar a decir, sacale los hijos porque la madre se desgasta. En la naturaleza se desgastará, entonces será el proceso propio de la naturaleza que haga que esa madre se muera y pero deje sus hijos. Bueno, si es así, yo intento eso. Para eso les pongo el mejor sustrato que tengo. Vieron que yo conté, verano, muchas plantas, todos estos videos que estoy mostrando, aprovecho para mostrar algo ahora, con hongos, se me murieron, algunos los pude recuperar, plantas de queberias, de cractoverias, sedum, bueno. Estos cactus no se murió ninguno. El que se murió fue un trasplante que yo hice, que estaba en el taller como una semana o más, después lo saqué al sol, me lo olvidé al sol, se murió. Pero digo, los que están acá, con ese sustrato, con ese calor, con esa lluvia, que fueron como más de ocho días, ellos están bien, ¿sí? Para mí eso es tranquilidad. Bueno, aprovecho. Vieron videos anteriores, voy a ver si se los dejo, que yo hice esto, corté a la... Bueno, adelantamos, a ver, vení gordo, adelantemos una pregunta que me hicieron. Patas, acá está Patas, acá está Patas, él es mi negro hermoso, mi compañero de siempre, simplemente que a veces hace mucho calor y él no sube solo a la noche, no estoy haciendo videos nocturnos, y en invierno sí está siempre acá, y yo lo muestro. Bueno, ahora vamos a seguir, ahora igual voy a leer quién era la pregunta sobre patas. Bueno, él me osiquea, ven, miren, miren, yo no hago nada, es él, que quiere mimo. A ver, qué bruto que es, va a tirar todo. Bueno, decía, Miss Sophie, Ekeberia Miss Sophie, yo lo que hice fue separarla simplemente para darle espacio porque ella es de las gigantes. Miren cómo está, lo que hice fue cortar, curar con azufre y apoyar sobre una maceta que no tiene nada, solamente viendo que esto apoye sobre la parte de arriba de la maceta para que el tallo no apoye nada, ¿sí? Tenía una hoja que dije, se la voy a dejar porque estaba a la mitad seca, entonces iba a servir todavía para nutrir a esta planta. Bueno, así quedó ahora. Hoy la miré, hacía un montón que no la veía, ahora ustedes me van a decir cuánto hace que pasó. Eso es, asegurarse de que la planta no se va a morir si está bien. La planta estaba bien, estaba hidratada, lo único que hice fue cortarla porque mi idea era mostrarles después que se puede hacer esto también. Es decir, corte, dejo cicatrizar, le pongo azufre y lo apoyo en una maceta, no está tocando el tallo, el fondo de la maceta, nada, y ahí la dejo. En un lugar donde reciba mucha luz, no sol directo, no está etiolada. Ahora muestro la que sí puse en maceta para que vean la diferencia. Bueno, era eso, éxito, gracias a la buena onda de ustedes. Miren, ahí tiene una gotita porque le pega la lluvia, no de lleno, pero sí, depende cómo llueva. Esta es la otra y esta es la que cortamos. Casi no hay diferencias. Esta ahora empieza a estar un poquito más blandita porque tal vez necesita agua. ¿Qué hago? A esta la voy a poner en sustrato directamente y la voy a empezar a regar un poquito. Es decir, no la voy a inundar como debería, como yo inundo la planta y dejo que drene. Le voy a ir dando un poquito menos de humedad porque tengo miedo de que si está muerta de sed agarre todo el agua rápido y se pudra alguna que otra raíz o algo. Pero miren qué belleza. Eso, es maravillosa. Limpias. Bueno, perfectas. A ver. Adriana Correa. Gracias, Adriana. Abrazote. Hola, Gerald. Qué hermosura. No la conocía mi pregunta hablando de creo que la planta albuca. Mi pregunta es archidifundida, pero unos dicen una cosa y otros... Bueno, pajarito. Y otros dicen otra. Por lo cual me genera mucha inseguridad. Cuando se nos desprende una ramita de un azucu o tuvimos que decapitar para salvar otra. ¿Dejamos cicatrizar y luego apoyamos en sustrato? ¿Qué hacemos? ¿Pulverizamos sus hojitas o riegos ligeros? ¿Cuánto debo esperar para hacerlo? Y a posterior, ¿cada cuántos días repetimos la acción de riego o pulverización? Siempre tengo terror de ocasionar pudrición o que se me muera por una mala atención de mi parte. Gracias por tu respuesta. Recibí besos y abrazos desde Córdoba, Argentina. Abrazo enorme. Adriana. Adriana y todos. Hay muchas posibilidades. ¿Ya vieron una? ¿Ya viste una que hice recién? Es decir, cortar y dejar a que vuelva a sacar raíces. Hacía calor, había humedad, se me venían muriendo algunas. ¿Qué hice? Dije, bueno, esta como la quiero tanto, una se la había llevado NAM. Creo que fue Cristina la que adivinó. Yo dije, falta una. Eran tres plantas, tres rocetas en la misma maceta. Una la tiene NAM. Espero que ya haya prosperado. Le tengo que preguntar. No sé qué método utilizó. Pero ahí está. Ella tal vez la puso en tierra. Esperó a que se cicatrizara y puso en tierra. Primero, como digo siempre, las plantas se van a morir. Lamentablemente, como sea algo positivo, hay que probar. Uno no quiere que se muera, pero se va a morir. Entonces, bueno, el terror, relajar un poco. Yo relajaría un poco y empezaría a ver. Bueno, la dejo secar. Si yo la dejo secar y la pongo en un sustrato seco, podría, depende del calor que haga, sí pulverizo. Si no, no riego. Es decir, yo lo mostré. Claro, después lo compartí en Instagram. Cuando hice un trasplante de agaboides, le saqué el hijito. Dejé secar, dejé cicatrizar. Dos días, tres. Con un día, supongo que depende del tallo, del grosor, uno va viendo cuánto tiempo lo deja cicatrizar. Tiene que estar seco, sí, como una herida. ¿Qué hacemos con eso? Después de que cicatrizó, lo ponemos en un sustrato seco. Y podemos pulverizar por arriba si hace mucho calor. Yo no riego. Si hace calor o si hace frío, no riego. ¿Qué hago? Yo espero a que saque raíz, es decir, que voy a sacarla de ese sustrato, y creo que ya lo mostré. Una vez que tiene raíz, hay riego, ¿sí? Es decir, que tenés que tener en cuenta, como digo yo siempre, no enseño, pero bueno, lo que yo tengo en cuenta, dónde está, si le pega un poco más de sol, por más que sea el de la mañana, el calor que haga, la humedad que haya, el sustrato está húmedo, es bueno, no es bueno, es drenante, si es tierra del jardín, que es lo único que tengo, ya tiene mucha humedad, entonces me voy a controlar un poquito con el riego. Bueno, depende de un montón de factores, como digo siempre, pero en principio, dos o tres días de dejar cicatrizar y poner el sustrato seco, y yo no riego. Eso es lo que yo hago. Ya vieron esa, no recibió ningún tipo de riego, ni la lluvia. Sigo. Luz Aida González Orjuela. Hola, Géral, hermosas tus plantas, qué bueno ver tus videos más seguidos, quisiera saber de patas, un abrazo. Ya lo conté, ya lo conté. Luz, abrazo fuerte, gracias por estar ahí siempre acompañando. Claudita. Hola, Gérald, qué bonitas plantas cebollas, muy originales ellas. Mis preguntas para el video serían, ¿cómo aprendiste a pintar macetas de barro? ¿Y qué consejitos nos das para que lo hagamos nosotras? Voy a mostrar, si puedo al final, si me da el tiempo, algo de lo que hago, una cosita, y sí quiero hacer videos, pero los voy a tener que editar. Lo que yo me lleva varios días por el proceso, o dos horas, lo tengo que editar en un video, ¿sí? Pero lo voy a hacer, tengo muchas cosas para compartir. Gracias, Clau, por estar siempre. Abrazo fuerte. Elsa, me gustaría saber su nombre completo, su trabajo o oficio, y que cuándo va a ser un recorrido por su jardín de suculentas con nombre, para así aprender más. El recorrido, sí, alguien más me había preguntado. Dependo de tener otra, estoy en eso, quiero hacerlo, y que pueda hacerlo de una hora de 45 minutos, y que, porque si lo hago en varias partes, me da la sensación de que no van a entender. Quiero hacerlo, no tiene que ver con que esté lindo, feo, todo está como está. Así que lo voy a hacer. Nombre completo, Geraldina Aide Barbarroja. Todos juntos, Barbarroja, doble R, de largas, obviamente. Si encuentran algún Barbarroja, o alguna Barbarroja, o alguna Barbarroja por ahí, es seguro familiar mío, porque es la única familia en Argentina, ¿sí? Me dedico a pintar. Ya vamos a hablar de ese tema. Gracias, Elsa. Elcita querida, abrazo fuerte, siempre está conmigo ella. Bueno, a ver. Evelyn Tevere. Hola, Gerald, buenas noches. No las conocía a estas plantas. Son todo el mundo. Bueno, voy a adelantar, porque si no... Tengo unas preguntas. ¿Recordás alguna suculenta en particular que deseabas mucho y te dio muchísima felicidad conseguir? Bueno, digamos que sí, me gustaba. La empecé a ver, que era el Winteris, el cactus, Winteris cola de mononis, el cola de mono. Pero yo espero, yo espero. Uy, se va a cortar en cualquier momento. Yo espero. Así que lo que hice fue esperar a tener la oportunidad de comprarlo. Lo veía, hacía 20 años en un vivero. Yo decía que son todas esas cosas que cuelgan. Vino un día mi amiga Dana, para un cumpleaños mío, y me regaló uno de su hijito, un hijito de su plantamadre. Y ahí está él, que ya voy a hacer un video. Cada tanto comparto las fotos. Bueno, se hizo este tiempo. Gracias por estar. Voy a seguir en un próximo video. Tal vez sea la segunda parte. Porque está lindo. Hay un poquito de todo, de preguntas y me gusta. Así que nada, gracias. Gracias. Está grabando. Me tomo un matecito. Los abrazo fuerte, fuerte. A todos, a todas y a todes. Y nos vemos la próxima. Y nos vemos la próxima.